Un recibimiento ensordecedor para el conjunto que dirige Omar Roberto Jorge Aquí está en la tancha, Defensor de Mediano de Villa Ramallo Sintonizando en la 97.1 y para Leo Vélez La más cara le quedó para contarle media vuelta, tira el arco Federico está gorda, ese rojo pone las rodillas en el piso Recibe Liancov, esta puede ser buena El centro de Liancov es bueno para Klusener No la pudo controlar, la quiere en sobruno Reboto para Varinaga, le puede dar al arco Varinaga le pegó y la saca ta borda Klusener no la pudo controlar, la quiere en sobruno Reboto para Varinaga, le puede dar al arco Varinaga le pegó y la saca ta borda Tiro de esquina que va ejecutando Antonio Giovañez Me encanta el centro, el Pela Cardoza se gana Y Taborda, Taborda impresionante Esto va a las tapadas de Planeta Gol Que tajada de la arquero Taborda Tiro de esquina por la ta... Tiritadía... El arquero de corner Va a elegir y está el gol Va a elegir y está el gol Va a atacar la tensión contra Taborda Va a definir, va a definir Defina no Diego, ya demoró Va a rematar la tensión, tiene que tocar hacia dos Y Taborda que se recuperó Me gusta, me gusta el tu gol, Maxi vidas No lo canto no lo canto, no lo canto, no lo canto No tiene Maxi, no tiene Maxi, no tiene Maxi No tiene Maxi, no tiene Maxi No esta puta borda Perota para el Pampa Martínez El Pampa se anima un pelotazo El Pampa se anima un pelotazo ¡Gon por la tapota burda! ¡Gon por la tapota! ¡Gon por la tapota! ¡Gon por la tapota! ¡Gon por la tapota!